Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Rubén Parada, adjunto del servicio de urología de la Fundación Puchoer y en estos momentos estoy adscrito a la unidad de uro-oncología. Con lo cual desarrollo mi labor en temas ocológicos del aparato urinario, sea riñón, vejiga o próstata. En esta semana de hoy, sobre el tratamiento de las enfermedades de la próstata, básicamente del cáncer de próstata, lo que hemos querido presentar es una situación o la situación actual sobre el diagnóstico precoz del cáncer de próstata y básicamente lo que hemos hecho ha sido una revisión de la situación actual sobre los métodos de screening que utilizamos hoy en día y básicamente es el PSA. El PSA es una sustancia que fabrica la próstata, casi única y exclusivamente la próstata y que en condiciones normales se encuentra en cantidades elevadas en el semen y en pequeñas concentraciones pasa a la sangre. Pues bien, cuando hay cualquier enfermedad a nivel prostático, eso puede producir alteraciones del PSA y estas alteraciones son las que nos permiten hacer un diagnóstico de enfermedades a nivel prostático. Y de todas ellas, la que más nos preocupa evidentemente es el cáncer de próstata. La importancia que le damos al PSA para nuestros pacientes es básica. ¿Por qué? Porque a nosotros como médicos nos permite hacer un diagnóstico precoz para ofrecerle a nuestros pacientes un tratamiento adecuado con las menores secuelas de post tratamiento y al paciente le hace ser consciente de su salud y le hace tomar interés para ayudarnos a decidir qué es lo mejor para él en cada momento. A día de hoy los pacientes están, yo diría que bastante bien informados. No obstante, la información, las fuentes de información que tienen los pacientes, bien sea el boca a boca, revistas científicas, internet, lógicamente hay que filtrarla. Y hay que filtrarla con, yo diría, con un poquito de interés y un poquito de cariño. Y para eso está el médico, el urólogo, para poder dirigir o hacer que esa información sea más cercana al paciente y que el paciente pueda tomar las decisiones más apropiadas para su salud. No solo para el diagnóstico, sino para el tratamiento. O el no tratamiento, que también hoy en día se contempla en el cáncer de próstata. Si el paciente tiene toda esta información a su alcance, podrá decidir lo que es más adecuado en cada momento para él. Y nuestra función como urólogos no solo es tratar de curar al paciente, sino de informarle para que él tome la decisión más apropiada en cada momento. La importancia de jornadas como la de hoy, yo creo que está en permitir un canal abierto de comunicación entre pacientes y médicos para, insisto, tomar las decisiones más apropiadas en cada momento y que el paciente sea capaz de decidir qué es lo mejor para él. Gracias. 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 Gracias.